Música Hola, hola, hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Pokémon Escarlata Escarlata Y pues estábamos llegando Gracias Gracias Y pues estábamos llegando Acá al Gracias Estábamos llegando acá a la ciudad nueva esta De agua, que se llama ciudad No, Pueblo Marin Pueblo Marinada Es una concha de la lora Pero bueno Estamos aquí en Pueblo Concha de la Lora Y aquí está el señor Jefe De el gimnasio Que espero no sea tan fuerte como el pinche Pokémon Legendario O sea que casi me mata Así que esperemos que no Que no sea tan fuerte, hermano Esperemos Ah, mira Ya se dio cuenta que está sin la cosa esta ¿Qué quieres? El petróleo está ahora mismo para pocas bromas No encordes o te daré una buena lección ¿Quieres que te parta tu madre, no? ¿Quieres que te parta tu madre, no? ¿Acaso lo tuyo es tan importante que tengo que dejarlo todo? Pues sí Pendejo Descaro, no te falta Eso está claro Te bajaré los humos Bien, vente Será un duelo de muerte con cuchillos Te parto tu madre, no te falta Te parto tu madre Ahora sí Vamos a Vamos a estrenar a Gideo Con una picadura Ah, mira Solo tengo una pegadura vital Ok Pues toma Te parto tu madre Evoluciona ¿Qué más? Te la cristaliza Gideo Aunque De Gideo tiene mucha Porque en realidad Ahorita que lo pienso Según el lore La bola esa Mágica Es la que tiene el cerebro, ¿no? Y Y Para Prácticamente el insecto No No existe Está como que muerto, ¿no? Aunque si fuera Si fuera Si fuera ese lore específico De que el insecto está muerto Y la cabeza es la que vive Deberían haberle hecho Tipo fantasma Deberían haberle hecho Tipo fantasma, ¿no? Parecido al Ninjas ¿No? Que la caracha Queda Y luego queda Vivo Loto A ver Clownchero No sé No sé si cambiar, güey Bueno Vamos a estrenar ahora A Jaimico A ver qué tal Ay, no Ni siquiera me fijé Qué nivel tenía No, no importa Veamos qué nivel tiene El líder El entrenador del gimnasio, ¿no? Uno de los desbirros Clowncher Gran Pokémon Mejor persona A ver Recordemos que no tengo ataques Colmillo Veneno Puya Nociva ¿Cuál es el que Puede llegar a envenenar? Este está más fuerte Uy, ya no se iba Cuchilla Ah, nivel 28 Mira Están ahí de nivel Esplendor No hay Ataque Atacazo, hermano Atacazo Porque yo soy tipo acero Y tengo ataque especial, ¿no? Ah, no Ataque físico Ahí la cagamos, pero bueno, en vez del beso dulce podría ser así. Quisiera conseguir ya el sexto Pokémon del equipo para tenerlo listo. Por mis Barbos, ¿se puede saber qué se cose por aquí? Oh, don't fuck you. Verá, resulta que este mocoso... ¿Cómo? ¿Un cliente interesado en este pobre sin cartera? ¿Qué se te ofrece, muchacho? Le traigo su cartera. Señor calvo, fuck you. Le he entregado la de ella. Cache de la mar, sí es mi cartera. ¿Cómo dices que la residencialista te ha enviado a entregármela? Fuajajajaja. Esa moza me ha salvado la vida. Gracias a los dos. Por cierto, perdona el besugo de mi aprendiz, por su falta de moda. Sí, es un imbécil. Deberías despedirlo. Hemos venido a la famosísima subasta del pueblo Miranda. Mira... Marinada. Perdón. Estamos los dos a la mar de nerviosos. ¿Subasta? ¿Qué será esto de la subasta? ¿Será con dinero real? El aquel peta fuerte de las legionarias o algas de Joen. Por las farbas de mi tía. No dice eso, perdón. Qué elasticidad. No me hace falta ni tocarlas para saber que rebosan nutrientes. Si tú lo dices... Ok, ya es muy bonita la pinche alga. Atiende. Aprobar el examen de mi gimnasio requiere buen gusto y para dar refinado. La ocasión la pinta cabal. La pintan calva. Quiero que me consigas estas nalgas. Perdón, algas. Perdón. No nalgas, perdón. Algas. ¿Y cómo va eso? Es muy necesitar de competir con otros clientes para comprar. O sea, eso es una subasta de verdad. ¿En serio? 50.000. ¿Qué dice? ¿Cómo que 50.000, güey? Prefiero perder en la costa y quedarnos con el dinero. A ver. Tenemos que estar aquí inteligentes para quedarnos con el dinero. No sé si se puede quedar con el dinero, pero bueno. El precio de partida de los legionarias o algas es de 20.000. No pujar. ¿15.000? ¿Cómo? ¿Cómo dices? No pujar. No, espérate. 25.000. Eh... 30.000. Ah, te fuiste la verga. No, no. 45.000. Y gané Bueno A ver Di 45 mil Me dio 50 mil Me sobraron 5 mil, señor Toma tus dagas for you Qué gas tan magnífica Si no hubiera podido comprarlas me hubiera subido por las paredes Lo que haya sofrido del presupuesto Me regalan 5 mil Es bastante Es bastante 5 mil ¿Cuántas paredes puedo comprar con eso? Mentira Bueno Pues vencimos al gimnasio Y recordemos que Los tipos estos del gimnasio Están a un nivel medio potente Entonces hay que tener cuidado Por ahora Vamos a explorar la ciudad Pueblo Marinada Es tan grande Ya conocimos la parte del Del este A ver, vamos primero por acá Esto tiene comida De canto No quiero captura, la verdad No quiero nada de esto, realmente A ver, por aquí no hay nada, ¿no? Al fondo, parece No tiene pinta de ver nada No tiene pinta de ver nada Sin nada Mira, aquí no hay nada Aquí parece que hay algo Que es de diferente color Uy Pinche bug Fokyu es tremendo Ok ¿Lo has probado? ¿Lo has comido en el palacio de Fokyu? No, ni idea Ok Oye, aquí es ciudad para aburrida Mira, aquí hay algo Caramel raro Bueno Aquí habla mucha gente de tonterías Y por lo que veo Ah, mira Aquí hay murales de Pokémones, ¿no? Qué bacán Todos de agua Yo pensé que aquí era la Aquí era la ¿Cómo decir? La batalla de gimnasio Pero veo que no Bueno, aquí hay mucha gente hablando Este vende curry ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ah, mira Están subastando cosas, ¿no? ¿Usted joven? 10 ocaso bolos No sé qué tan bueno sea comprar ocaso bolos ¡Bah! A ver Voy a dar 2700 2700 3200 3700 No mames Me voy Es que yo no sé por qué cuesta tan caro ¿Cuánto cuesta una casuera? 9700 ¿Tu puta madre irá a pagar eso, hermano? ¿Eres millonario? Una pobre Se come la camisa A ver, ¿qué tienes tú? Ah, tienes ingredientes Ok ¿Y usted joven? Sanguchito No sé qué tan útil se va a utilizar esto, miren No, no Plumasmente ¿Qué será una pluma mente? Un cliente Ah, un gordo Comidas Comidas Un cliente Una chica Ok Las mismas tonterías de siempre No hay nada No hay nada ¿En serio? Ah, interesante Qué aburrido Bueno, por lo menos encontré una ¿Cómo se llama? Un caramelo raro Un caramelo raro ¿Y esto qué es? A ver, acabemos de Perdón Acabemos de revisar bien esto Vemos que todas son casas, ¿no? No hay nada Un Wingo en el este Qué bonito O esto será referencia Y más correo comercial Tengo ya para hacerme la misión de papel Ok A ver Entonces por aquí puedo bajar Hasta el mar Qué carajo Aquí hay alguna cosilla Dime que sí Hay una mierda Pero por aquí Se puede avanzar Hasta acá Mira Interesante Interesante Pero bueno Yo creo que antes de seguir avanzando Vamos a ir A donde el Pokémon Dominante este ¿Puedo cogerlo por aquí? Sí Uy, no, vi que era Bueno, ya Vieron aquí me salió un cuadro de texto Bueno, en fin No puedo hacer nada más, ¿no? Esto no es nada O sí No Un chico que vende droga A ver qué vendes Estos contenedores son tan grandes Que van llenas de mercancía de destino Droga, ya lo sé Esta es la típica ciudad, ¿no? Ya parece que no tiene nada Que todo está cerrado Que se venden así Con subastas Se hacen comer Es muy comercial Pero venden droga Así que avancemos Así que avancemos ¡Purra! ¡Uy! ¡Uy! Me voy al agua Ahora Ah, mira Aquí hay objeto Pero también no hay salida Puya no Sí, ya la tengo Ya la tengo Hermano Pero gracias por tu ayuda Ok Vámonos Entonces Ah, no Pero me falta ir al gimnasio No, me olvidé del gimnasio ¿Qué, si vamos al gimnasio? O O iremos por el Pokémon Dominante Es que siento que me va a reventar, güey Tal vez sea mejor ir al gimnasio Primero En fin Vámonos de aquí, güey Vamos a ir al gimnasio, entonces Para ver si es que puedo hacer algo Contra el líder del gimnasio Porque, güey ¿Tengo algo más que hacer en este desierto? ¿O ya no? Creo que ya no, ¿no? O sí Aquí hay un camino que no lleva a ningún lado Según recuerdo Tendríamos que explorar, güey Tendríamos que explorar Pero por ahora Vamos ¿Qué hacemos? Si se vamos al gimnasio Porque te les juro que me da mucho miedo El Pokémon este El Pokémon legendario Ah, güey Se llama el nombre, güey Bueno, así es como que le genere ¿No? Pokémon Dominante A ver, curemos Antes de nada, curemos siempre Aunque dicen que en este juego No sé por qué Pero Te dan curado los Pokémon Pero bueno Pero bueno Pero bueno Vamos a hacer así ¿Ya completé esto? Todavía no Gané a cinco Y me dan el premio La EMT Terremoto, ¿vieron? Suerte y altavuros Ok Como tú digas, profe Oye, te remontas un buen ataque Ahorita que lo pienso Perdón Pensé que ya había explorado esta ciudad, güey ¿Dónde estoy? No, ciudad de Cántara No lo exploreé o sí No, sí exploreé En la ciudad de Cántara Claro que lo exploreé, güey No he visto este objeto Claro, en la ciudad de Cántara Era que al fondo estaba el... Claro, por ahí incluso crucé Pero no me fijé En esa cosa Que no me fijé tampoco A qué me dieron Pero bueno A ver Creo que más fácil Es volar hacia el otro lado Ahí sale una mini cámara rápida Una mini cámara de transición Y ya estoy Si no me toca entrar Algún ascensor Luego otro ascensor Es un rápido A ver ¿Dónde está el gimnasio, güey? Quiero partir de su madre aquí Y al... Ah, toca de ley Utilizar el ascensor Y a Navas Y a Tukov Oye, pero Ya que estamos viendo las EMTs Sería bueno A ver Primero terremoto La puede prender Este tipo tierra, ¿no? Entonces Pero ¿Sabes qué? Antes de que la prenda Quisiera saber si es que Knackley Lo aprende por nivel, güey Knackley Wiki Me sabe colorito de sodio No mames Terremoto Porque es un Pokémon O sea, viendole la cara Tiene pinta Que podría aprender terremoto Por nivel Y quiero ver si ya están autorizados Terremoto, mi hija Le voy a aprender 45 Entonces tal vez sea mala idea Para enseñarle esto Para no gastar el EMT Pero la prende La prende Ok, seguimos viendo aquí Otra cosa pueden aprender Oh, Naimia Es un tipo de fuego Es importantísimo Y nadie puede aprender O sea, nadie va a aprender Tipo de fuego Ya estoy viendo eso, ¿no? Es una pena, ¿no? Voy a nociva Ya lo tiene aquí El compañero Juegos sucios Tipo siniestro Atac interesante Y lo aprende aquí Pongámosle con favorito Ya Para que no se me pierda Luego Aquí quiero, a ver Cualquiera de los dos La puede aprender, ¿no? Es un ataque tipo Físico No, pero a ver A ver, aprendemos primeros ataques Que son De su propio De su propio tipo Porque si no Normal Veneno Tinieblas Poder reserva Personaje ya lo tiene, ¿no es cierto? Sí Viento y hielo Meteoros Este tipo normal Garra metal Vamos mejor a colocar Los ataques como son Verán Este tipo Es tipo Insecto Psíquico, ¿no es cierto? Tenemos un ataque tipo Insecto Y esta plegaria vital extraña Un ataque tipo tierra Un ataque tipo roca Le falta un ataque tipo Psíquico, ¿no es cierto? Entonces A este hombre Debería enseñarle Algún movimiento Perdón Déjame ver Si tiene algún movimiento tipo psíquico Mira Mira esto Paranormal Psicorayo Loco Los ataques que tiene A ver Primero elegimos uno Que sea tipo Psíquico, ¿no? Un Pokémon Tiene muchísimo ataque especial Puede prender Paranormal O Psicorayo Puede causar confusión Puede adelantar 80 Este tiene 65 Ya, paranormal ¿Qué tema de plegar Es un atacazo Para Pokémon competitivo Pero no siento que sea útil Para en este momento Ya, sigamos Ahora Ataques tipo insecto Soy tipo ataque especial Atacante especial ¿No es cierto? Esto y sismo Es especial 50 de daño No tengo más No sé si esto y sismo Sea mejor que Picadura Esto y sismo Es 50 Pero es especial En cambio Picadura Es físico Y tengo casi el doble Más del doble De ataque especial Miren Tengo mucho ataque especial El ataque físico Es una mierda Entonces En vez de tener algo De 60 Pero con un ataque de mierda Voy a tener De 50 Pero con mejor ataque Y este va a dejar El ataque especial Entonces en vez de picadura Así Definitivamente Y como me doy cuenta Mi Pokémon Definitivamente Es atacante especial ¿No? Atacante especial Y rodar Es tipo físico Igual que excavar Pero bueno Por ahora Dejémosle así Ya seguiremos viendo Ahora Tú eres tipo tierra puro ¿No? Eres tipo tierra puro No, perdón Roca puro Entonces Tienes dos ataques Tipo roca que son Y también es Atacante Atacante físico Y un tanque También Pero además Atacante físico ¿No? Ya Entonces Salazón Y antiaéreo Salazón se queda de ley Antiaéreo Podría cambiarlo ¿No? Por alguno más potente Pulimento No Lanzarrocas 50 Es un tipo normal No me interesa Salazón se queda de ley Recuperación Puede ser útil Disparo Lado Y antiaéreo Pero a mí me interesa Lanzarrocas Pero me parece que Mejor es antiaéreo ¿Verdad? Antiaéreo nivel 50 Precisión 100 Y te baja el suelo Este no No sirve No sirve Golpe de cabeza Puede amedrentar La caja no me interesa Falta de eso Solamente podría cambiar Golpe de cabeza Por disprecuperación Perdón No hay que tener Ataques tipo normal Que ya tengo en otros Pokémon Ya Tú eres tipo agua lucha ¿No? Cuando evolucionas en tu tercer nivel Eres tipo agua lucha Entonces Tenemos que tener Delay Ataque tipo agua O ataque tipo lucha Y dejemos un ataque tipo volador Este me parece que Que está bien Y es atacante físico Por lo que veo Entonces Físico, 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 físico ¿Sí? Todo bien El tajo Tiene que ser fijo Acuérdate porque Es con prioridad No te vea porque Es tipo lucha Y ataque ala Porque es tipo volador O sea, no puedo cambiar Estos ataques Son los mejores Los mejores que debería tener Pero por si acaso Vemos que más tiene Tajo agua es especial Higroporso es especial Normales Una mierda No Está con los mejores No Está con los mejores Tú Tú Están con los mejores Ataques Tú A ver Tú eres Tipo Hada ¿Cómo es? Hada 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 0 Y tiene ataque físico También Más fuerte Por lo que veo Y velocidad un poquito Pero es más atacante físico Que extraño Bueno, en fin Beso de drenaje A ver Beso de drenaje Es especial Foco resplandor Es especial Volpeo que es físico Girver es físico Veamos que tengo Veamos que tengo Tipo hada Mira, guerra metal Es físico A ver, vea Desde aquí Besolución no sirve Garra metal Es físico Tal vez sea este mejor Que foco resplandeciente Tal vez 80 Pero es para atacante especial Consejo Golpe roca Si, ya sé Porque no es tu tipo Pero Pero no me convence Loco Sigamos viendo A ver Impresionado Este tipo fantasma Y viento esférico 40 Que débil Me quedo con los que tengo ¿No? 50 Tal vez sea bueno Usar esto Aquí está todo lo que puedo aprender ¿No? Claro Siniestro Normal Bicho Acero Acero Ah no Es lo que di A ver Normal Siniestro Normal Normal La madre Entonces para otra vez Refuerzo Pues se lo agarra metal Pues este es el único Pokémon Que hasta ahora No me convencen Los ataques hermano Pero bueno Sigamos Jai Miko Datos Es tipo normal Veneno Uy Me equivoqué Acá Es tipo normal Veneno 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 Perdón Y apoya nociva A ver Es tipo Atacante físico Y muy rápido Por lo que veo Entre comillas ¿No? Atacante físico Apoya nociva es físico Cuchillada es físico Este puede ser crítico Este puede envenenar Estamos bien Abre caminos es físico Y aumenta su velocidad Por lo que veo Y es un ataque tipo planta Y aquí Tengo un ataque tipo Tipo siniestro Físico Muy bien Está bien Pero con todo Veamos Que nada más tiene Esto ya vimos Y de vuelta Tengo un tipo de insecto Que ya lo tengo Pero podría enseñárselo Así que quitamos El tipo de insecto ¿No? Camelo ¿Qué es esto? Con mis veneno Lo tengo De la apoya nociva Trapicheo Golpes furia Bomba Y es especial Está con lo que tiene Recordemos que este puede aprender De vuelta Así que quitamos a este Y ponemos al Pokémon Tipo fuego Entonces Ya pues Ya sabemos Ahora tú ¿Qué tienes para aprender Algo interesante Por favor Campo Llega una mierda Azote Refuerzo Hoja afilada Tú eres atacante especial ¿No? Sí Desarrollo Absorber Qué una mierda Atacante especial Hoja mágica Claro Hoja mágica Bomba Hoja mágica Y me voy a agotar Sería ¿No? Y como es tipo normal Ahí Obviamente a este le pusieron Hiperrayo Por ejemplo ¿No? Porque es tipo normal Ah bueno Es tipo normal especial Claro Hiperrayo Hiperrayo Cuando lo tenga ¿Qué metas puedes aprender Perra? Encanto Protección Meteor Guante Diasoleado Semilladora Sonámbulo Toques de mierda Sí Toques de mierda En fin En términos Pokémon Ahorita ya están Con todos los Las que tienen que estar Así que Supongamos que Este sería mi equipo ¿No es cierto? Por ahora O sea Mi equipo inicial Que yo quería Es este ¿No? Hideo Saladius Pataloka Jane Jaimiko Y faltaría aquí Solamente el Pokémon Este de hielo Hielo dragón ¿No? Y el cambio sería En tal caso El cambio sería Este en vez de O sea Aquí había Otro cambio Por el prepucio Y aquí Por el otro ¿Cierto? Ya lo veremos Por ahora Vamos a ponerle Como primero Aquí a Jaimiko Para probar su fuerza Ante un ataque Tipo insecto Perdón Un ginecio Tipo planta Veamos como le va Y en base a eso Decidiremos Si es que aquí El señor Jaimiko Hace maravillas En contra Porque se ve así Medio amorfo La cámara Está como que Sucia ¿No? No sé En fin 32 minutos No puede ser Hay que dejarlo por aquí Chicos Un saludo gigante Para todos Nos vemos en el próximo capítulo Y les dejo picados Para que en el próximo capítulo Vean el gimnasio Adiós amigas Bye